Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Este es un vídeo distinto a los que suelo traer aquí al canal, porque es un vídeo en el que vamos a hacer un pequeño coverage, un pequeño reportaje del pasado Mythic Championship Qualifier Weekend, es decir, el clasificatorio para Mythic Championship que se celebró el pasado fin de semana en Magic Arena y clasificaba para el Mythic Championship 5 en plataforma Magic Arena. Bueno, estad muy atentos porque no solamente vamos a hablar de los jugadores, de las jugadas, de las partidas y ese tipo de cosas, sino de un mazo muy especial que ha surgido en este evento y que está inundando las redes de Twitch. Lo vais a ver ahora y es muy especial, bastante único y espero vuestros comentarios al respecto. Bueno, como ya sabéis, como ya he comentado, yo estaba clasificado para este clasificatorio, así como todos los jugadores que hayan hecho Top 1000 en Mítico, en Construido o en Limitado, ya sea en cualquiera de los tres últimos meses, ya sea como era en Junio, Mayo o Abril, ¿vale? En cualquiera de esos tres meses. Por tanto, eso dejaba un total máximo posible de jugadores clasificados de 6.000 jugadores en total. O sea, no es nada especial estar clasificado para el Clasificatorio de este fin de semana porque realmente hasta 6.000 jugadores pueden estar clasificados, ¿vale? Es cierto que no es acumulativo. Es decir, si tú haces Top 1000 tres veces, simplemente estás quitándole la plaza a esas personas porque tú solamente obtienes una plaza, ¿no? Entonces, realmente no son 6.000 jugadores los que estaban clasificados, serán unos... Yo qué sé, no se sabe porque no hay cifras oficiales. La verdad es que sigue siendo bastante opaca la información respecto a estos eventos, pero algo han puesto, ¿vale? Han puesto en algo que es lo que vamos a analizar en este vídeo. Así que pongamos que eran 4.000, 5.000, entre los que se clasificaron varias veces, que por tanto solamente se clasificaron una vez, y lo único que hacen es quitar plaza a otros jugadores que no pudieron hacer Top 1000 y los que simplemente no jugasen por el motivo que fuese, pongamos que 6.000 sería el máximo posible, pongamos que eran 4.000, 5.000 personas, que es una auténtica locura. Vale, pues el evento, el Clasificatorio para este Mythic Championship, en el cual se reparte casi un millón de dólares en premios. No sé qué fecha es, por cierto, el Mythic Championship 5. A lo mejor no está ni fijada todavía la fecha, ¿vale? Para este Mythic Championship 5, como podéis ver aquí, será para noviembre o diciembre, supongo, algo así o algo de ese estilo. La verdad es que no lo sé, lo estoy diciendo totalmente a ciegas porque ahora mismo no me acuerdo. La fecha está en algún sitio, en algún sitio de este artículo estará publicado, pero, nada, aquí no está publicada la fecha del Mythic Championship, pero, vamos, es un torneazo en el cual solamente hay unos 50 o 60 jugadores, más o menos, y se reparte una barbaridad de premios. O sea, es decir, es muy difícil clasificarse, pero las recompensas son enormes, son gigantescas. Bien, pues el primer día, en el evento, había que conseguir 10 victorias o 2 derrotas, lo que ocurriese antes. Si conseguías las 10 victorias, estabas automáticamente clasificado. Si conseguías 2 derrotas, automáticamente estabas descalificado. Bien, la gente pensaba, bueno, a lo mejor con 8 victorias, 8-2, 9-2, te clasificas al segundo día, porque al segundo día se clasificaban los 128 mejores jugadores. Y echando cuentas, te das cuenta de que si solamente entrasen los jugadores que han hecho 10 victorias, ¿vale?, 10-1, te das cuenta de que se clasificarían muy poquitos, ¿de acuerdo? Estadísticamente hablando, entre 4.000, 5.000, 6.000 jugadores de enfrentamiento directo, solamente podría habernos 10, 15 o 20 jugadores con 10 victorias, otros 20 o 30 con 9, otros 20 o 30 con 8, así sucesivamente, ya me entendéis, ¿no? El problema de este tipo de eventos es que si consigues tus 2 derrotas al principio, estás fuera automáticamente. Por ejemplo, si haces 0-2, has perdido. Aunque luego te fueses a 0-8 victorias, no lo vas a saber nunca porque te echan del torneo. Así que valen mucho más las derrotas al principio, castigan mucho más que las derrotas al final. Si empiezas 6-0 o 7-0, ya estás dentro seguramente, aunque luego pierdas las dos siguientes. Me explico. Son tantos jugadores, 128 los que pasan al segundo día, que al final muy pocos van a conseguir esas 10 victorias, 9 victorias, 8 victorias, antes de las dos derrotas. Total, que al final está estadísticamente demostrado. Hubo gente que entró incluso con 6 victorias, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos el tuit de Tan Chinheng, que no sé quién es, ¿vale? Pero lo pone, ¿vale? Dice, entró al segundo día haciéndose un 6-2. Pues puede ser que empezases con un 6-0 perfectamente y luego perdes las dos últimas. 6-2, por ejemplo, ¿vale? O empezase 0-1 y luego hiciese 6 victorias. El caso es que no perdió las dos al principio, sino que las perdió al final. Y eso le permitió con solo 6 victorias pasar al segundo día del evento. Lo cual está bastante bien este jugador, como estábamos comentando. ¿Hay algún jugador más? De hecho, hay uno que era español y que pudo pasar el segundo día de esa manera. Y bueno, ya os lo comentaré ahora a continuación. Bueno, esto fue el primer día. ¿Mi primer día cómo fue? Un desastre. Yo me estampé. A mí se me dio fatal. En el primer día hice 1-2. O sea, gané la primera contra vampiros. Perdí la segunda contra vampiros. Y perdí la tercera contra una de Cañón de los Muertos. Una Avant Escape Shift, vamos, básicamente. La verdad es que, sinceramente, no me preparé bien el torneo. O sea, me pegué una panzada tremenda en el mes de julio para clasificarme. No fuere... No, por cierto, al principio dije que eran los meses de abril, mayo y junio. No, no, no. Fueron los meses de mayo, junio y julio los que he clasificado para este clasificatorio. Eso, que antes lo dije mal. Yo me clasifique en julio haciendo Top 1000 ilimitado. Y desde entonces apenas he jugado. Lo que he jugado lo he dedicado a grabar vídeos, ese tipo de cosas. Y no he preparado nada para mí. Por varios motivos. Estamos en pleno verano, agosto, vacaciones, todo el día estaba por ahí y tal. Y encima he tenido un pequeño problema. ¿Quién me manda a meterme en estas cosas? En lugar de estar preparándome para este clasificatorio. La verdad es que la mayor parte del tiempo estuve jugando al Minecraft. No había jugado nunca. Siempre es un juego al que le tuve ganas y nunca llegué a empezarlo. Y lo he empezado ahora que se ha puesto otra vez de moda. Y me arrepiento un montón porque me ha quitado muchas horas. Y he estado... Casi todas las horas que tendría que haber estado dedicando a jugar a Magic. Las he dedicado a picar piedra, básicamente. Así que nada, una pérdida de tiempo. Jugué, por cierto, Scimic Flash. Que no lo he dicho. Pensé que iba a ser una buena respuesta al meta. Y nada más, lejos de realidad. No me fue nada bien. Estos son los 128 jugadores que pasaron al segundo día. La verdad es que os voy a dejar los enlaces en la descripción. Porque nos han dejado toda la información Wizards en esta ocasión. Por cierto, españoles. Que yo sepa, Playmobil es español. Chobi es español. Y hay unos cuantos más. Sebastián Pozzo, bueno, no lo es. Pero ese es argentino y muy cercano a nosotros. Ya no solamente por el idioma, sino por otras cuestiones de amistad con Javier Domínguez. Que es el campeón del mundo y es español. Bueno, la lista de 128 jugadores está aquí. Ahí se ven muchísimos pros. Stanislav Zika, que ahora hablaremos de él. Bueno, una pequeña recomendación. En Magic Arena, supongo que ya tenéis vuestra cuenta, ¿no? Pero si no tenéis cuenta, o si vais a empezar una de cero, poned vuestro nombre. Porque lo hace bastante más personificado y bastante más... Va a ser más sutil, ¿no? Por ejemplo, mira, Jeff Kirkland, ¿vale? El famoso streamer. Pues mira, aquí está clasificado en el puesto 88. Y lo reconozco porque me sé el nombre. En cambio, no me sé el nombre de toda la gente random que hay en el mundo. Y de todos los pros que se ponen nombres raros, ¿no? Pero vamos, aquí está la lista de 128 jugadores que al final, como hemos visto, como hemos demostrado, se pudo entrar incluso con un 6-2. A pesar de que la información oficial, como digo, si tú entras aquí en la información oficial, dice que los jugadores con hasta 10 victorias o 2 derrotas, lo que ocurre a primero, dicen que necesitas 10 victorias, ¿vale? Te dan a entender que necesitas 10 victorias. Aunque luego en la realidad no hacen falta 10 victorias. Hacen falta 6. Eso sí, con 2 derrotas estás fuera. Yo hice 1-2. A lo mejor luego iba a ganar 6 seguidas si entraba. Pero no lo sabemos. Nunca lo sabremos. Porque con 2 derrotas te echan y punto. Bueno, no nos importa mucho la lista de los 128. De hecho, porque ahí está, muy bonita. Tenemos también las listas de los mazos. Aún no me ha dado tiempo a profundizar en ellas. Creo que no hay muchas sorpresas. Salvo, bueno, hay una sorpresa gordísima que ahora vamos a comentar. Pero me da la sensación de que muchas sorpresas importantes no hay. De hecho, bueno, el primer jugador, por lo que estoy viendo, juega una feeder. Pero vamos, no me mira las 128 listas aún. Me las tengo que mirar ahora, ¿vale? Es que él básicamente acaba de terminar el fin de semana. Este vídeo lo estoy grabando el lunes. Entonces todavía no tiene tiempo de analizarlo y eso. Pero ahora lo voy a analizar a ver si hay alguna cosa chula. Aparte de la gran baraja que os voy a comentar al final del vídeo. Y que tengo muchas ganas de empezar a probar y a darle caña a este segundo que juega. Supongo que vampiros, ¿no? Bueno, ahora comentaremos esto, ¿vale? Como digo, os dejo enlaces a todos estos artículos, ¿vale? Que los vais a tener todos en un solo artículo debajo, en la descripción del vídeo. Y aquí están las listas de los 128 jugadores. 64 en la primera página, 64 en la segunda página. Como digo, no me he puesto a analizarlas. Creo que no hay muchas sorpresas, salvo lo que tenemos que comentar. Y, muy importante, el análisis del metagame. Esto ahora os comento quién lo ha hecho porque lo vamos a nombrar el jugador, bueno, la persona en Twitter que ha hecho la estadística. Pero, si os fijáis, la mayor parte, bueno, la baraja más exitosa del segundo día fue vampiros. Seguida de band escape ship, mano roja. Una last band ramp, también, ¿vale? Interesante. Boros feeder, esper de control. Ninguna sorpresa en estas primeras seis barajas. Son cosas que ya esperábamos. Me sorprende que haya, no alguna escape ship con golos, sino cinco. Esto sí que es una pequeña sorpresa. Cinco esper hero, vale, normal. Llego aquí, octava, novena baraja, y digo, ketis, ¿qué es esto de ketis? Y aquí es donde empiezo a mosquearme ketis, la mítica de M20. Esa carta, cuatro barajas, ¿qué está pasando aquí? Y luego, pues, una ristra de barajas random, ¿no? Dijos, aquí hay una jarog, una jarog de escape ship. Me interesa mucho esta porque esta la hemos jugado aquí en el canal, ¿vale? Naja feeder, pues, no es una sorpresa. Azul verde elemental es un par de ellas. No está mal porque elemental se suele jugar con rojo, ¿no? Y azul verde, o con negro incluso. Azul verde, solo azul verde me parece muy poco. O sea, me parece raro, ¿no? Esta lista me gustaría, la veremos ahora, la avinaré y ya os comentaré. Dinosaurios, vale, normal. Grixis de control, bueno, está bien. Rojas, negras, agro como las mías. Voladoras, azul y blancas, está guay. Una azul roja de wizards. Esto sí que me parece flipante porque la baraja la he probado y me parece malísima. Pero vamos, así mirando por encima, no ves ninguna cosa muy extraña. Dices, bueno, son barajas que conocemos. Que aquí en el canal hemos jugado todas estas que veis aquí abajo. Todas, o casi todas, las hemos jugado en el canal. Casi todas. La única que me llamó la atención y dije, Ketis, ¿qué es esto de Ketis? Bueno, por cierto, vamos a nombrar al jugador que ha hecho este pequeño resumen. A ver si me sale. Este ha sido. Alonso Astroza, ¿vale? Pues mira, si queréis seguir alguna cuenta de Twitter interesante que hace cosas guays, pues este jugador, o esta persona, supongo que es jugador de Magic, ¿no? Hizo esta pequeña estadística. He visto alguna más de algún otro jugador, pero esta es la que pinché y es la que os dejo. Vale, como digo, la sorpresa es esa baraja de Ketis. Dije, ¿qué es esto de Ketis? Y es cuando viene lo extraño. Pero antes de lo de la baraja de Ketis, vamos a mirar esto de aquí. El top 16. Los jugadores que hicieron segundo día de esos 128, solamente los 16 mejores pasaron al... O sea, solamente los 16 mejores se clasifican para ese Mythic Championship 5 que os estaba comentando. El Mythic Championship 5... Ah, mira, aquí estaba la fecha que al principio no la encontraba. Es el 18-20 de octubre en Long Beach, California. Una pasada de sitio. Vale, pues... Un torneazo y un sitio increíble. Y además, en octubre en Long Beach, California, seguro que te puedes bañar en la playa. Y seguro que es una pasada aquello. No lo sé porque yo solamente estaba en verano, pero es espectacular. O sea, la California es increíble. Bueno, el caso es que aquí tenemos el resumen de los 16 jugadores. Habrá mucho nickname que no reconoces. Besa Stannis Lissitzka, Sebastián Pozzo y los demás son... Seguro que son la mayoría, muchos de ellos son pros. Hay muchos pros que estaban ahí arriba y el nivel fue altísimo. O sea, es que Magic Arena es para randoms. Magic Arena es para randoms y para no randoms. O sea, Magic Arena tiene el máximo nivel absoluto de Magic ahora mismo. Sinceramente, o sea, este torneo de 5.000 jugadores, pongamos para redondear, no sabemos exactamente cuántos fueron realmente este torneo. Este torneo de 5.000 jugadores, que son 5.000 personas, que han hecho top 1.000 en construido limitado, mítico en Magic Arena, que ya es difícil. Hay que meterle horas, hay que meterle caña. Y luego, además, hicieron segundo día 128 jugadores nada más de esos 5.000. Y luego estos 16 pues tienen que ser muy buenos, tienen que ser increíbles. Un nivel impresionante. Por cierto, el torneo, el primer día han desarrollado una... Una in-game, digamos, una forma de llevarlo a cabo, ¿vale? Pero para el segundo día no se hace in-game Magic Arena, sino que el segundo día tienes tú que mandar invitación de partida directa con tu rival, ¿no? O sea, te mandan un mail con tu rival y tienes que jugar. Lo han hecho a través de esta plataforma, que aquí en el canal la traje al principio, cuando empezó Magic Arena en los torneos y eso. Cuando empezó el reto directo, la SL, que es una de las mayores plataformas del mundo de competición y esports, ¿no? Bueno, pues lo han hecho a través de SL, así que aquí están algunos de los resultados. Están aquí todas las reglas y todo esto, ¿vale? Y aquí es como de llevar a cabo el torneo el segundo día. A través del reto directo, gracias a la página de la SL. Si alguno queréis jugar torneos de Magic Arena, la SL organiza torneos de Magic Arena con premios, así que echar un ojito, ¿no? Veis aquí están un poquito, pues, las reglas, etcétera, etcétera. Si pinchamos en la pestaña de rankings podemos ver los rankings, pero no son los rankings completos, ¿vale? Fijaos, 119 jugadores, ¿qué pasa? ¿Por qué faltan 9? Si eran 128. Porque los que hacían, creo que 6 victorias, a la sexta victoria, te dropeaban, te echaban del torneo, porque ya estabas automáticamente clasificado. Ya estabas entre esos 16 jugadores. Estadísticamente hablando, está calculado. Saben que en cuanto alguien alcance esa sexta victoria, ya está dentro de esos top 16. Así que lo borraban del torneo. Entonces, no están clasificados estos 16 primeros de aquí hasta Bistromathician. ¿Mathician? Bistromathician, vale, es que lo estaba leyendo de mal. O hasta Jeff Hookland, no. Los 9 que no están aquí, ya están dentro. Entonces solamente faltan 7. Solamente estaban clasificados hasta este séptimo jugador, que es Chobi. Que, por cierto, español, creo que es el único español que se ha metido. Felicitaciones, enhorabuena desde aquí. Yo le conozco, él a mí a lo mejor no me conoce, yo sí le conozco de hace muchos años. Y bueno, y de oírle y de leerle en Twitter o cosas, ¿no? O sea, le conozco de eso. Y de verle en vídeos o lo que sea, ¿no? Porque aunque no hable mucho de ello, sí que estoy un poco al tanto del mundo competitivo. Y es el mejor jugador de España ahora mismo, por no decir de todos los tiempos. Porque lo que le falta es un gran resultado que llame la atención. Pero vamos, o sea, su regularidad es espectacular y es encomiable lo que hace. Bueno, el caso es que Jeff Hookland, por ejemplo, se quedó fuera por nada, por tres puestos. Es una pena porque si se iba a clasificar este streamer por esta vía, habría estado guay. Se merece que le inviten, dado que Wizards se reserva una serie de plazas para ese torneo de invitación. Pues un streamer que se ha quedado tres puestos después de un fin de semana terrorífico de lucha y tal, se merece que le inviten. O sea, si no le invitan me va a parecer súper injusto y que luego inviten a jugadores streamers random de por ahí y me inviten a Jeff Hookland, que es un jugador bastante polémico pero querido a la vez. Y que, fíjate, que ha demostrado que es un buen jugador. La semana pasada precisamente hablé de él y dije, joder, me entretiene muchísimo gente como Jeff Hookland o Jim Davis o Kenji Numot. Y dije, no son tan buenos como pros como Seth Manfield, ojo, no son tan buenos como pros, pero fíjate dónde ha quedado. Ha estado a las puertas de meterse en ese top 16 dentro de 5.000 o 6.000 jugadores que hemos estado hablando. Como digo, no están todos los jugadores, así que, bueno, tampoco hay mucho más que decir de todo esto. Aquí están algunos de los resultados. Hay alguno por aquí, por cierto. El caso es que aquí no están todos, ¿vale? Por eso os digo que no lo toméis como una lista clasificatoria final del torneo porque no cuenta, ¿no? Vale, ya lo hemos dicho, los 16 finales son estos de aquí. Y vamos al gran mazo que os estaba comentando. Estaba yo mirando Twitter anoche. No, fue ayer por la mañana. Y dije, espérate, ¿qué está poniendo aquí Zivka? Es el mazo con el que hizo... Aquí está, lo estamos viendo en Twitter. Hay que estar muy atentos a Twitter, hay un montón de información súper chula. O sea, si no estáis... Si no tenéis Twitter, hacedos un Twitter y seguid a todos los jugadores de Magic. Por cierto, no sigo ya esta ni Zivka. Lo voy a seguir ahora mismo. Vale, ya les he dado a seguir porque no lo seguía. Y seguid a mí también, MagicBlock. ¡Ah, joder! Aquí está mi perfil. A ver si sale algo. No, si pones el pulsador encima no sale. No quiero salir de aquí. Y dice, mira, eh. He hecho segundo día con este mazo. Estas cosas las suelo mirar porque cuando un pro te pone su mazo con el que ha hecho segundo día en el clasificatorio, digo, ah, pues va a estar interesante. Pincho en él y digo, ¿qué es esto? ¿Qué basura es esta? Y estuve un rato mirando y dije, pero ¿esto cómo gana? ¿De qué al rival? ¿O qué hace? ¿Cómo es posible? Y ya empiezas a leer y dices, pero si esto tiene 500 me gusta, 63 retuits, un porrón de comentarios de la gente diciendo, incluso ahora por ahí un comentario, no sé si es este o en otro, de Luis Scott Vargas diciendo, cuando salga un artículo explicando cómo funciona ya me lo leeré. Diciendo, porque como que, ¿esto qué es? ¿Esto qué hace? El mazo es bastante raro. De primeras me costó un rato pillarle el truco y dije, esto hay que probarlo, este mazo tan raro. Y luego resulta que no solo él, sino también Andrei Straski e Iván Flotz también jugaron esta baraja para hacer segundo día los tres en el torneo, ¿vale? Para quedar entre esos 128 jugadores. Y si os acordáis, ponía que eran, aquí está, eran cuatro barajas las que había. Las cuatro barajas de, ¿dónde estoy? Me pierdo. Ketis, ¿vale? Había cuatro. Dije, vale, pues se localizó tres. Stanis Zirka, Andrei Straski, Iván Flotz y localicé al cuarto. Alfonso Concha, segundo día con un 7-2 jugando Ketis Combo, ¿vale? O sea, tuve la suerte en Twitter, no sé cómo lo hice, de localizar a los cuatro jugadores que habían jugado esta baraja, básicamente no por mi mérito, sino porque ellos habían colgado el mazo. Es imposible, claro, que los localice. Pero localicé a los cuatro jugadores que habían jugado la baraja porque esta información no la han publicado, simplemente la tuve que buscar yo tranquilamente, con un poco de paciencia y la acabé consiguiendo, ¿no? Estos son los cuatro jugadores que hicieron segundo día y no sé si hubo más jugadores entre esos 5.000 que estuvieron jugando el clasificatorio porque no han publicado información al respecto. No sé si hubo más jugadores que juegues en esta baraja, pero de los cuatro únicos que he tenido noticia, los cuatro hicieron segundo día y dije, esta baraja tiene que ser muy buena. No estáis viéndola, sé que no estáis viéndola bien porque no se ha leído. Así que lo que vamos a hacer es, de lo menos que hice en cuanto la vi, dije, esto tiene que ser muy bueno, me la voy a montar. Vamos a pasarnos a Magick Arena y la vamos a ver mejor aquí. Vamos a hacer un pequeño deck patch de la baraja. Os voy a comentar un poco cómo funciona. Ya la he jugado un poquito, pero no he jugado 10 o 12 partidas para intentar entender un poco cómo va. Y hoy voy a meterle mucha, mucha, mucha caña a ver si la manejo bien. Y para mañana grabo un vídeo, un gameplay de este mazo porque creo que es el mazo que va a romper estándar y que va a crear un nuevo estándar. Y me parece increíble, esto hacía mucho tiempo que no pasaba y es la primera vez que pasa en Magick Arena que se rompe estándar en un gran torneo. Y esto es lo bonito de Magick. Antiguamente todos estaban, es que antiguamente las cosas eran distintas, no había tanto net decking. Y hoy en día Magick Arena es muy opaco, es muy difícil ver. O sea, no se publican muchas listas de lo que ocurre en Magick Arena. O sea, no es oficial, es cierto que la gente publica sus mazos. Oye, pues me está yendo muy bien en Ranked con este mazo y ya está. Pero no hay un net decking a lo bestia en plan de que publiquen miles de barajas oficiales, o sea, que Wizards publique miles de barajas o que... Digamos que no se pueden ver las barajas de gente que hace buenos resultados en Magick Arena. No se publican. O sea, publican a nivel personal. O sea, no hay tanto net decking como había años atrás, ¿no? Que se publicaba todo, 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 todo. Todo era conocido al instante y todo el mundo estaba ya probándolo a los dos minutos. Entonces eso es bueno de Magick Arena. Y bueno, lo que decía. Antiguamente, hace muchos años, cuando yo jugaba y cuando era chaval, cuando era joven, estábamos, cuando no había net decking, la información venía de revistas. No había internet. O sea, estoy hablando de los finales de los años 90. Sí había internet, pero yo en casa no tuve internet hasta, yo qué sé, 2003 o 2004 a lo mejor. Pero entonces internet era una cosa que accedía cuando ibas a la sala de ordenadores del colegio o a la sala de ordenadores de la universidad y era algo muy puntual, ¿no? Y la mayoría de la gente era así. O sea, la mayoría de la gente, poca gente tenía acceso a internet. Tenías el típico primo que en el año 96 tenía internet en casa y estabas deseando ir para probarlo y ver qué es eso de internet y entrar en alta vista y esas cosas. No existía Google ni YouTube ni había nada. O sea, en aquella época todo el campo, no se publicaba nada. Entonces las listas de barajas te llegaban con un mes de retraso, como mínimo, en la revista que hubiese en aquel momento de Magic, ¿no? O pues me ha llegado, me ha dicho un amigo que se está jugando no sé qué carta con no sé qué carta. Y esa es la información, es cómo fluían los mazos, ¿no? Entonces estabas esperando que llegase el Pro Tour de la época, que eran los Mythic Championship antiguos, y un mes después que te publicasen las listas en la revista o las localizases en internet gracias a que fuiste no sé qué y tal, a ver qué sorpresas había. ¡Qué mazo! Y lo jugabas en la tienda ese siguiente fin de semana con un mes de retraso y nadie más jugaba el mazo, ni lo conocía, ni arrasabas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso hace ya mucho tiempo que no pasa. Pero bueno, últimamente siempre hemos estado a los grandes torneos a ver qué mazo nuevo han sacado los pros que reviente el formato para empezar a jugarlo. Pero bueno, pues ha pasado por primera vez en mucho tiempo, yo creo, y sobre todo que ha pasado por primera vez en Magic Arena. Entonces claro, lo monté rápidamente y ya lo he estado probando, y es un mazo difícil de jugar, al menos de momento me está pareciendo difícil de jugar porque no sé por dónde empezar, en serio, os lo juro, es que no sabes qué hacer. Ya tengo un poquito de idea de cómo jugarlo. Es que se me está saliendo ahí una cosa. Ya tengo un poquito de idea de cómo jugarlo y cuál es el objetivo del mazo. En principio el mazo no hace ningún tipo de combo infinito. Es cierto que puede hacer algo muy recursivo muchas veces, cuando llegue el momento, pero no consigues un combo infinito en ningún momento con este mazo porque puedes llegar a pensar que hace combo infinito, pero no. Entonces el mazo es un mazo de cartas legendarias. Por eso casi todos los tizos que lleva, casi todos, 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 son cartas legendarias. Entonces por eso llevamos Mox de Ambar. Si llevamos un mazo de legendarias, pues Mox de Ambar va guay en ese mazo. Ahora veréis un poco. Mox de Ambar, no hay mucho que explicar. Es una carta que da maná del color de tus cartas legendarias. Como casi todas tus cartas son legendarias, pues va a dar maná casi de cualquier color que necesites en cuanto tengas dicha legendaria, va a dar siempre maná. Sin legendarias no da maná, es una caca. Pero aunque no dé maná, es útil en este mazo. Ahora veremos el por qué. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Porque llamamos Excavadora Diligente. Y claro, yo cuando lees el mazo dices, vale, pues es un mazo de dequeo. Tratas de dequear al rival. Pues no. La Excavadora Diligente por 2 es 1 o 3. Está bien, de estadísticas, ¿vale? Sin frecuente de dominario, o sea, rota en un mes y medio. O sea, os has olvidado de este mazo. Este mazo va a vivir un mes, nada más. Siempre que juegues un hechizo histórico, los hechizos históricos son artefactos, cartas legendarias y sagas. Esos son los hechizos históricos. Bueno, pues un jugador objetivo pone dos cartas del top de su biblioteca en el cementerio. O el rival o tú. Bueno, pues lo normal es que lo hagas sobre ti. Al principio de la partida. La idea es que llenes todo el cementerio de cartas lo antes posible, ¿vale? Pero es que muchas de ellas van a ser legendarias. Casi todas van a ser legendarias. Excepto las tierras y la Excavadora Diligente. Todo lo demás son cartas legendarias, ¿vale? Llenas el cementerio de legendarias lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para usar la habilidad de Ketis, la mano oculta. Que por 3 es un 3-4. Tiene unas estadísticas muy buenas. Tiene varias habilidades. La primera. Te cuesta uno menos lanzar los hechizos legendarios. Esto es brutal. Es bestial. Yo pensaba que era... Pues bien, genial. Una ayuda. No, no, no es una ayuda. Es lo que hace que el mazo se vuelva loquísimo. Vale. Y luego, su segunda habilidad. Exilias 2 legendarias de tu cementerio. Y hasta el final del turno puedes lanzar desde tu cementerio cualquier carta legendaria que tengas, ¿vale? Entonces, exilias 2, las que sean. Imagínate que tienes 20. Pues exiliados te quedan 18. Y empiezas a jugar, por ejemplo, moxes de ambas desde el cementerio. Y todo el resto de cartas legendarias con un coste de mana reducido. ¿Y qué haces? Pues o te dequeas a ti. Te sigues dequeando para seguir alimentando la máquina, ¿vale? Y seguir alimentando el ketis. O si ves que ya puedes ganar la partida, dequeas al oponente. ¿Vale? Pero no es el objetivo principal de quedar al oponente, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes ganar vía juramentos de calla. Y es como vas a ganar con juramentos de calla. Te quedas sin mana. Es cierto que cada... Juegas un juramento de calla, ¿vale? Por 2 de mana porque tienes un ketis en mesa. ¿Vale? Juegas el segundo por 2 de mana. El primer... Bueno, y uno de los juramentos va al cementerio. El juramento que va al cementerio no lo puedes volver a jugar desde el cementerio con el ketis. Porque la habilidad de ketis solamente va a hacer efecto a las cartas que ya estaban en el cementerio cuando activas el ketis. Las que van después no están bajo el efecto del ketis. O sea que tienes que volver a exiliar 2. Pero, como tienes tantas, tantas cartas en el cementerio, vas a poder volver a exiliar otras 2 legendarias del cementerio y volver a jugar el juramento de calla desde el cementerio, ¿vale? Entonces, mientras tengas 20 o 30 legendarias en el cementerio y al final las tienes... Bueno, no hacen falta ni tantas, ¿eh? Vas a poder alimentar el tema de los juramentos de calla de jugarlos y rejugarlos para ir haciendo 3-3-3 y matar al rival por daños. Puedes matar por daños. Y diréis, pero te quedas sin mana. No. No te quedas sin mana porque tienes los moxes de ámbar. Juego mox de ámbar, saco mana, juego otro mox de ámbar, muere el que es del que ha sacado mana, ¿vale? Saco mana, juego otro mox de ámbar, saco mana. Luego, usas la habilidad del ketis y devuelves los moxes de ámbar al juego. Después puedes jugar el cementerio otra vez y volver a sacar mana, ¿vale? Ahí vuelve la rueda de sacar mana y de poder jugar varios juramentos de calla, ¿no? Es un poco la idea. Puedes jugar cualquier legendaria del cementerio y dices, vale, sí. O sea que si te matan el ketis, ¿has perdido? No, pero... sí, pero no. ¿Por qué? Porque llevamos también cuatro copias de la zap, el múltiple, que puede copiar cualquier criatura que esté en el cementerio. Entonces, al final, entre la zap y ketis, además pensar que la mayoría de hechizos que matan criaturas, las matan. Actualmente no hay demasiadas cartas que exilien criaturas, sí hay alguna, pero la mayoría son destruye la criatura objetivo. Entonces, ¿te va al cementerio? No hay problema. Además, pensad una cosa. Seguramente te lo dequees a ti mismo y luego juegues un la zap y lo copies, simplemente. Así que no llevas cuatro ketis. Como mínimo llevas ocho ketis, ¿vale? Bien, luego además, el mazo también lleva verde. De hecho, el mazo es cuatricolor. La base de manas es quizás lo más delicado del mazo. Llevamos también tamillo. O sea que en el peor de dos casos te puedes recuperar el ketis de la mano, o sea, del cementerio a la mano y volver a jugarlo, ¿de acuerdo? Con tamillos. Así que tienes otra opción más para poder recuperar ese ketis, además de que tamillo te ayuda a buscarlo si lo necesitas, ¿no? Bien, ¿veis? La cosa va cobrando como más cuerpo, ¿no? Luego tenemos el Ashok. Ashok, te dequeas a ti y le exilias el cementerio al oponente. Muy importante Ashok en este metajuego porque frena a las barajas de Escape Shift, porque su habilidad estática, que siempre se olvida, dice, los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no pueden hacer que su controlador busque en su biblioteca. Y Escape Shift, ¿vale? Hace que... ¿Cómo se llama Escape Shift en español? Cambio de paisaje, me parece, ¿no? Bueno, el caso es que el Escape Shift dice, busca en tu biblioteca tantas tierras como hayas sacrificado. Pues con esta carta no puede buscar. Así que con un Ashok en mesa frenas completamente el combo de Escape Shift. Simplemente esa tontería. Además de que te ayuda a dequearte a ti. O ya en partida avanzada... Partida avanzada, ojo, partida avanzada es quinto turno o sexto turno. Esta baraja mata relativamente rápido. Puedes optar por ir a por él. Juegas un Ashok, le dequeas cuatro, exigas su cementerio. Y si tienes Excalibur a Diligente, Moxes de Anbar y un Ketis... Y os lo juro que es que al final tenéis todo. En cuarto o quinto turno tenéis todo ya en el cementerio montado para empezar a hacer funcionar la máquina. Podéis dequear al oponente fácilmente. Y si te dequeas a ti y juegas Hace... Lo pensé y al final no sé por qué el mazo no lleva... Aunque sea un Hace de base, lleva un Hace de banquillo. Yo creo que no lo llevan de base porque en algunos emparajamientos es un poco malo. Pero en general no veo que sea tan malo llevar una copia de Hace. Podrías quitar un atanillo y meter un Hace. ¿Qué más cartas legendarias llevamos? Porque aún no he comentado todas. Lleva Febelteb, el perdido. Lleva cuatro copias. La verdad es que funciona a la perfección. Es genial esta carta. Dices, esto bueno, tal, bien, Haji... ¿Lo puedes jugar desde la biblioteca? No, no hay forma de jugarlo desde la biblioteca para robar dos cartas. Así que nunca vas a robar dos cartas. Pero bueno, es uno de tus drops baratos, digamos. Segundo turno, Febelteb, robo carta. No está mal. Y luego es un legendario. Es que es legendaria. Es que esa es la clave. Es una de las pocas legendarias que cuesta dos o menos. Y alimenta a la excavadora dirigente. Te ayuda a profundizar en la baraja. Te ayuda a tener más legendarias en el cementerio para copiar... Bueno, para que Ketis las exilie. Y Febelteb va guay. No lo quitaría. La verdad es que va estupendo. Va muy bien en este mazo. Va perfecto, ¿no? ¿Qué más os decía? Entonces eso, con los jugamientos de calle además, hacen que la baraja sea muy defensiva contra mazos de criaturas. Contra vampiros, contra monorrojas y cosas de ese estilo. Los jugamientos de calle te hacen ganar esas viditas, matar a esa criatura. Ayudan un montón. Te llevas cuatro. Y los puedes guardar el cementerio con Ketis. O sea, van genial. Los jugamientos de calle en esta baraja hacen que la baraja sea muy defensiva. Mucho más de lo que parece que a lo mejor estáis pensando. Pero esto, ¿con qué se defiende? No se defiende con nada. Va muy bien al top deck. Es decir, si me quitan cartas de la mano o estamos al top deck, al top deck va de lujo porque casi cualquier carta que robas, dices, joder, claro, casi cualquier carta que robas es muy buena o ayuda directamente a que la estrategia empiece a arrancar y empiece a funcionar, ¿no? Lo que decía, defensa, sí, solamente los jugamientos de calle, pero ojo, esta carta es cinco estrellas en este mazo. Ráfaga de estructura de Urza. Exilia todos los permanentes que no sean tierra y que no sean legendarios. Todos tus permanentes son legendarios, excepto la excavadora dirigente. Ten cuidado que os la exiliáis fácilmente. Pero es que exilia, es que me ha ocurrido tener dos, tres planeswalkers en mesa, tener un juramento de calla y tener un Ketis, hacer Ráfaga de estructura de Urza y matarle cuatro dinosaurios gordísimos, un Galta o no sé qué, y decir, game over, ¿no? No, Galta no, Galta es legendario. Justo voy y digo que no puedo exiliar. Pero me han pasado cosas de ese estilo, ¿no? Y el Galta subíselo a la mano con Teferi, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. O sea, digo, mira, Teferi, te subo el Galta a la mano, Ráfaga de estructura de Urza, te mato tus tres dinosaurios, bye, bye, ¿no? Así que esta carta va genial. Luego la base de maná, pues bueno, una base de maná un poquito complicada. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, como digo, el enlace al artículo donde está todo el resumen del fin de semana con las 128 barajas que hicieron segundo día, los 16 jugadores que hicieron top 8, pero los de los 16 jugadores que hicieron top 16, los 128 jugadores, bueno, un poco todos esos artículos os dejo el enlace y os voy a dejar también en la descripción del vídeo el listado completo de esta baraja. Esta baraja me he gastado 7 comodines raros, porque no tenía los moxes de ámbar y me faltaban los 7 comodines míticos, perdón. Me he gastado 7 comodines míticos para terminar de montarla, porque no tenía ninguno de los moxes de ámbar, dado que no jugamos en Magic Arena cuando salió la beta abierta, se resetaron las colecciones y justo salió Gremios de Ráfrica. Por tanto, tengo de Gremios de Ráfrica y adelante tengo todo, pero hacia atrás tengo solo lo importante. Y como el mox de ámbar nunca fue importante, realmente nunca me llegué a gastar los comodines en él, hasta hoy. Y me he gastado los comodines para un mes y medio que queda de mox de ámbar y también me he gastado 3 comodines míticos en la zap. No tenía los la zap, porque en aquella época todavía en Gremios de Ráfrica no había protección de quintas copias y por eso no tengo 4 por de Gremios de Ráfrica. Creo que ahora ya sí tengo prácticamente el 4 por de Gremios de Ráfrica, pero me faltaban los la zap porque nunca se jugaron, nunca fueron buenos. Así que me he gastado un montón de comodines en esta baraja, pero le quiero dar mucha caña, ¿no? Sí tenía los Kettys, sí tenía... Todo demás lo tenía, ¿vale? Incluso dos Ráfagas Destructoras de Urza también tenía un par de ellas que me habrían salido de trasero de donde. Pero me faltaban esas cartas y me he gastado un montón de comodines, ¿vale? Luego el banquillo. Puedo comentar, ¿vale? Banquillo. Draco Celuleo contra Monorred. El Hechizo del Anciano contra Mazos de Control y de Wraithwalkers. El Fin de la Legión contra los Mazos de... de Escape Shift, básicamente. Y Mazos de Criaturas Rápidas también está bien llevarlo. Otro Ashiok más Escape Shift y Contra Control también está bien. Ego la Deriva contra Escape Shift y Control. Un par de Teshar contra Mazos que llevan mucho Remobile. El Haze que os decía antes que lleva de banquillo. Yo creo que el Haze es una buen condition, no sé por qué no va a llevarse, la verdad. El mazo es tal cual, no lo voy a tocarlo de momento hasta que no aprenda bien bien cómo funciona. Otro Tamillo Extra contra Mazos de Control. Rafa de Estrutura de Urza contra Mazos que llenan en la mesa de cosas que no sean legendarias. Y un Tolsimir contra Mazos de Criaturas porque Criaturas Pequenas contra Vampiros, contra Monorred. Está guay, ¿no? El Tolsimir creo que merece la pena llevarlo contra esos tipos de emparejamientos. Vale, entonces la baraja es una pasada, pero no me atrevo todavía a traerla al canal porque es complicadilla. Ya os digo, estoy practicándola, estoy probándola, así que voy a jugarla hoy, todo el día. Bueno, antes me voy a meter en Minecraft que tengo que ir al Nether a hacer unas cosillas. Pero después de eso ya, el resto del día, a jugar a la baraja de Ketis, a practicarla. Y mañana tendréis vídeo de Ketis, seguro, ¿vale? De cómo funciona el mazo, a ver cómo lo manejo. Es un poco tedioso, los rivales se acaban concediendo antes de que les combes. Yo no sé si la gente se ha enterado muy rápido de cómo va el mazo, pero ya digo, el mazo que está rompiendo a estándar es una pasada y es el mazo que ha triunfado o que ha vuelto loco a medio mundo en este Mythic Championship 45 Weekend. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Estad atentos mañana, que mañana vamos a jugar esta baraja y va a ser una pasada, estoy seguro. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.